Coño, coño, coño. Bueno, bueno, bueno. Eh, no sé desde cuándo esta mierda dejó de grabar. Eh, luego veo el otro video. Eh, bueno, fui por aquí y excavé todo esto. Me metí por ahí y había carbón. Y aquí había hierro. No sé desde cuándo esta mierda dejó de grabar, disculpen. Eh, tendré que subir dos videos porque no sé cómo evitar esta mierda que quedó con uno solo. Si alguien me dice cómo, no sé, me pasa un programa o algo para editar. Y saber cómo se juntar dos videos en uno solo, me encantaría bastante. Pero bueno, por si acaso, cuando pasen estos, estos errores. Eh, a ver cuánto es, 3 de, 8 de, me he encontrado. Por qué cagante, por qué cagante, por qué cagante es la... Esta mierda, loco, su madre. Ay, con cara, hace para. Arico. Arico de panada. No. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay nada, no hay nada. Y yo debería estar ampliando mi casa ya, ¿no? Una casita con los animales. Un poquito más, un poquito más y luego venga. Ahora ponemos esto. O ponemos la grapa. Grapa, grapa. Y quito esta mierda del... Too many porque luego dicen que hago trampa. Bien, arriba de las trampas, loco. Che, tu madre. Bueno, aunque casi nadie ve mis videos, no creo que alguien diga eso. Ya que nadie los ve, entonces. Lo que me pone muy triste. Y así, pues, bueno. Estoy de grado, colia. Voy a descargar un poco que el piso. A picar, a picar, a picar, con yo que estaba ni que nada. Descargar con la pala. Disculpen. Aunque nunca esperen que sea tan educado como otras personas. Nunca lo esperen de mi. Así soy yo y no voy a cambiar por nadie. Pero quizás cambie por la chica que amo. Pero solo en lo mínimo. En lo mínimo. Nunca más de... Nunca más de tres puntos de personalidad por ella. En lo mínimo, nada más. Pero bueno, si a la chica le gusta como soy yo, no hay problema. Mejor todavía. Y dejamos a su lado. No hay nada, no hay nada. Nada, nada, nada. Me sorprende mi encontrar. Sé que fue una suerte encontrar ese slime. Aunque, ni puta idea de cómo hacer una mesita de esas de... De esta wea de... De eso, de eso mismo. Cuando una mesita de estas de verde, me cago de una puta madre. Una mesita de esas de... Ay, coño, de la madre. No, una mesita de eso no. Este, un sujetador para... Para pociones, coño. Que no sé conocerla. Pero creo que se encuentra un pulpo. Y un libro. Puedo hacer el libro de recetas. Un pulpo que me dé tinta, por supuesto. Por aquí, como que va menos lento que hay abajo en la mina, ¿no? Bueno, voy a esperar a que eso crezca del todo. Come, come, come. Hola, cerdos. Crecieron cerdos. Bien. Hora de darles comida. Comida, comida. Hora de darles comida para que crezcan. Cranos y fuertes. ¿Vale? Y ahora que tuvieron azucría. Coño. Me cago, chis. No me dio comida, no me dio comida. Necesito un honguito. Necesito un honguito marrón y hago sopa. Sopa de hongos. Que cura un huevo. Por cierto. Perdemos esto. Coño. ¿Desde cuándo en control se puede... Desde que ver si se puede hacer zoom con esto. Con control. Eh. Que parezca un nube. No, pero no sé. Que no sabía. Necesito una manzana y la vuelvo dorada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Enseguida vuelvo. Bueno. Estoy de vuelta. Y fui a buscar el trigo que estaba ya listo. También la semilla. Pero antes más. Y bueno. Politas así. Y yo creo que... A pescar se ha dicho. Porque necesito pescado. Vale. Un poco de pescado. No le viene mal a nadie. Y no hay pulpo. Bueno. Hay ahí uno. Pero no hay uno. Esa ya es uno. Lo que estoy apuntando es uno. Solo es. ¿Qué? Bastida. No hay pulpo. Una vaca. ¿Vaca? ¿Vaca? Necesito cuero. Bueno. Las vacas no se van a ir a ir. Ah. Joder. Pensé que había explicado un peón. No importa a las vacas. Tengo. No. Coño. Me cae de la puta. Bueno. No importa. Fue lo que me dejo. Bueno. Yo creo que no tengo el tricapitator. ¿Verdad? Déjame ver. No lo tengo. Para cortar la bolsa. Una completa pasada. Ja. Pues no que dejar de hablar con español. ¿Cuánto me dio? Uno. Tengo dos. Dos más. Y... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo voy a construir la casita por un seminario. Así es. Así que... Ya fui por madera. Lo cual está bien. Creo que... Lo voy a hacer aquí. Y hago una puerta para... Por aquí un caminito. Ah, no. Aquí, ¿verdad? Ya estaba... Para hacerla aquí, coño. Lo voy a dar. ¿No? Bueno. solo voy a hacer una altura de 3 bueno, esto sigue siendo el capítulo 5 si subí un video anterior dirá capítulo 5 parte 1 y este dirá capítulo 5 parte 2 porque aquí se paró la grabación sin querer, yo no sé que pasó y bueno lo voy a hacer así que estoy encerrado, soy de puta bueno, creo que voy a a esto para esto para que entren más fácilmente y luego y también la puerta bueno, bueno luego me hago una de hierro pero para la de hierro necesitaría una palanca y una no quiero andar por ahí con palancas sería raro andar un hombre con palancas si, if you know what I mean eh, you know jejeje yeah, you know nada malo un hombre con palas digo con esa hueá con palos con palancas bueno vaya en que momento crecieron tantos roboles estos aquí si ya había tiempo que yo no me conectaba en este mundo entonces yo no sé oh oh una mazana bien considerate dorado poño de la madre me cago la puta madre que dos parió si me lo veo el trigo hay hay trigo y este tengo que cortarle eso para que parezca una balsa lo que lo comentaba el trigo pitator tengo el millenario mod que hace que no sé que hueás que haya no sé más aldeanos y la verdad me he visto un cambio racional un cambio un cambio eso las aldeanos y ese me cree un mundo nuevo para y me puse a volar en creativo con el turno en el aire me puse en creativo por ahí si podía volar y no no había no perfecto pero era que en esta versión había cambiado eso del horno ahora no me hago ya a sobar primero a sobar lo que no lo que no sepan qué significa sobar en España creo que es dormir o una siesta o algo así bueno disculpen esa interrupción mi mamá entró al cuarto a la wea como sea ah si vengan conmigo soy el master of cerdos así que como master of puppets pero yo soy de cerdo loco chiqui madre así que no vienen abajo que bueno eso vengan con su master of puppets vengan con su master of puppets vaya coño no vengan con papá no se compad dios 10 por fin adiós cerdito por ciento cuando tenga los otros que ponía después de que hubiera visto ahorita ahorita pero de puesta en fila india No, 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 serdito, 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 venganse conmigo, coño. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. Quieren el trigo, quieren el trigo, vengamos por el trigo. Vengamos por el trigo, vengamos por el trigo, chiquitos. Hay filas, chiquitos, vengamos por el trigo. Hay bolímpicos. Yo me abarro que nada acá. Hay filas, vengamos por el trigo, chiquitos. Hay filas, chiquitos, vengamos por el trigo. Si te quieres el trigo, chiquitos. Coño, que te quites aquí. Yo. Esta es que esta mía, pedí, puedo solo y yo. Coño. Se volvió para el sol a la, esta hueá. Bueno, como decía, debería ir a buscar otra vaca. Yo creo que se está muy solita ahí. ¿No? Entonces, bueno. Y pescarga una hueva enorme. Entonces, saco esto y esto. Ta, 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 ta. Pe, pe. Tum, trum, 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 trum. Vale. Y, bueno, no sé. Dos. Y otro está aquí. Los diamantes. Este tengo para un pantalón, ¿no? Ni para un pantalón. Jodido casco. Sombrero. ¿Cuánto más? Media. Creo que las botas habrían dado más, ¿no? Bueno, yo soy un imbécil. De nada, nada. Bueno, le damos una. Y una de estas. Con tres de estas me basta. Pues de casa mía, de aquí que vivo y... Chao, mamá, guarda como mi diverto. Pues de casa mía, el hijo me quito mío. Si me cuarenta, lo que será tú. Pues de casa mía, de aquí que vivo. Ay, coño de la madre, que la amo, tío. Que la amo. Coño. No la canción, sino ella. La amo, la amo, la adoro. Joder. Menos mal que nunca va a ver este video. Joder. No, en serio. Menos mal que nunca va a ver este video. Mueve, coño. Nada, sí, es un poco menos. Que tengo su tiempo, todo lo que tengo. No importa. No importa. No importa. Ahí arriba también. Tengo, coño. Ah, por cierto. Si alguien sabe cómo hacer la... Este, el... Ay, la hueá de esta. La pierda esta. El... El... El palo de magma. El... El palito ese de magma para poder hacer... Este... El... El... El agua de esta. Como decimos de la puta madre. Me cae que se me unieron las cosas. Este... El palito del mundo va a ser la... La cosa de pociones. Lo agradecería bastante. Lo agradecería bastante como lo vieron. De verdad. No estoy en el hueso. Con este hueso puede ser que crezcan... Tres cositas de mi referencia. Tú. Tú. Y... Tú. A tomar un pan. Con pan, coño. Juego, pobre, que soy tío. Ya va. Ya, pues. Ya. Listo. Este... Ok, ya hice la cosa de los animales. Vale, como que voy muy rápido, ¿no? Que soy un puto bubos, ya. Bueno, voy a hacer los panes. Che un grande plato verde. Si puedo cantar fuerte. Cuesto solo yo. Pachamo a modo mío. A casa mía. No ché le perdernos uno. Quiero ché nerte. Pernerte y perderte. No ché le compasís. Si cosas hacía. A casa mía. Chisifado y fantasía. Solo yo mío. Fato... Ya va, ya, ya. Que voy a hacer algo simpático. Bueno, bueno, bueno. Ya con esta que no voy a utilizar. Grande plato verde. Si puedo cantar fuerte. Esto solo yo. Pachamo a modo mío. Yo... Si me disculpo, me voy a... No, no, mira. Disque mina, ¿no? Ay, coño. Yo no sé, bro. Como que me voy ahora para aquel lado. Ay, coño. Ay, coño. No, joder. No, pero la verdad la amo, coño. La amo, la amo. La adoro, coño. Joder, debería dejar de hablar de esto. No, 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 para, no, para, no, no, para. No, 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 para. No, eso, no. y hierro bien no sé cuánto era este capítulo pero creo que ya está aquí no y se acabó las puestas están ciegos ustedes disculpen no no lo dice que no por ofender lo que se ha dejado donde hay gente que va a minecraft y luego de media hora se dan cuenta que el público no puede ver un carajo entonces ya no pueden ver mucho menos pero con el vídeo se mucho más oscuro lo que ha sido grabando todo normal pero en el vídeo se va a ver todo mucho pero mucho más oscuro pero con muchas ideas de cámaras pero si se ve bastante oscuro yo les entiendo yo soy un youtuber normal así que me encanta los buenos vídeos de eso como no se hace loco soy un youtube y así por a dios a ella a ella hay en mí hay en mí más que decaído parezco demasiado feliz pero la verdad no me gusta verla triste a ella no es que ser para mí todo lo que me gusta la triste y yo en vez de comentar aquí sobre minecraft y esas cositas bonitas y yo lo estoy comentando sobre mi vida y eso o sea es como hacer un vídeo blog pero hablando de este pero un minecraft un vídeo lo que maigra algo más o menos algo más o menos algo más o menos así y bueno si ustedes saben que yo vivía ya en el barrio y bueno no sé 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 ya no sé no sé yo era así y bueno pero gracias a dios ya la vi esto que lo otro ay dios le recé y esto que lo otro y así bueno así te haré un vídeo lo que me entra mientras se pica ay bueno esto yo soy ateo yo soy ateo si soy ateo si soy ateo ¿algún problema? no, 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 gracias o sea porque decir en youtube que eres ateo ya es la sentencia de muerte 15.000 personas están diciendo ay ateo de mierda muérete si bonito, bonito, no sé te puedes morir ateo de mierda soy muy religioso te voy a hacer un infierno pendejo ay ya ya y por ese comentario 50 personas le van a dar no me gusta a este vídeo por ese comentario nada más perdón yo voy a seguir eh ¿por dónde coño vení? hmm yo mismo me pierdo no sé por qué tengo una manera de hacer laberintos en donde sea cada vez que voy a no lo hago con orden lo hago así lo hago así lo hago así a lo a lo estúpido a lo loco redstone que no lo voy a utilizar para nada bueno si lo voy a utilizar si me descargo en el equivalente exchange 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 ya como puta se pronuncia ni puta idea de como se llaman pero me interesa bastante yo lo tenía en la 1.2.3 antes de empezar a hacer el video este me gustaba bastante pero yo estúpido actualicé en minecraft y ni siquiera lo pude dejar en 1.2.4 sino que lo en lo que salió esta versión 1.2.2 ya no sé qué mierda lo actualizo así sin pensarlo pero bueno ay coño ay no 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 es que no encuentro nada bueno jejeje ya tengo 26 de hierro ¿no? no puedo decir que eso no es nada Ay, coño, vale Que rechera No encuentro nada, no encuentro nada Bueno, regreso a la casa Y hasta aquí el video del día de hoy Ya va, ya va, ya va ¿Por qué tiene que haber algo? Yo lo sé, yo lo sé ¿Por qué tiene que haber algo? Ya, 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 ya Todavía no me voy, todavía no me voy Ya, ya, bueno, rechstone Lo cual me servirá para ver que va bien Exchange, exchange, exchange Coño Ajá Bien Bueno, no dije yo que había algo No dije yo que había algo No dije yo que había algo aquí No os lo dije No os lo dije Sí os lo dije No os lo dije Dejar de hablar como español Coño O al menos dejar No hablar tanto como español Sino dejar de usar expresiones Españolas Pero ha sido divertido Pero ha sido divertido No dormir Ya que me quedo con ella hablando toda la noche A veces Y es divertido Es de noche Sí, es de noche Bien, es de noche Buen cuidado El orto, loco, el orto Y yo no puedo comenzar un mejor lugar Por la serie Que Sí, para esta serie De la hueá Que Que Hace A la Creepers Coño Me sorprende Hecho Tenía que ver Dejado En la miel A la mierda A la mierda Hola Creeper ¿Cómo va? A su bar Joder Que me morí Ya dormido Tiene que te queme Ya vaya Que puta mierda Ni siquiera fui capaz de guardar La mayoría de estas cosas ¿Eh? Joder 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 Por acá 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 No No ¿Qué coño está quemando? Ah, ok Loro, loro, loro Comida, comida Ahora, comida, ahora Comida, ahora Comida, ahora Loro, loro, loro Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ah, ya Digo, caro Coño Repareciendo Bueno ¿Y que no se queme? ¿Me estás contando? Que no se queme con Yo no se queme con la luz No se queme con la luz Bueno, bueno, bueno Lleva, lleva Bueno, muertos Dos veces Volamos Este pederman Bueno Bueno Cosas que no me sirven Ni abrir Esto se me sirve Pero es un sirve Por acá Esto Solo se lo he hecho Todos los que están Muy pequeños Pero por lo de ellos Veamos si Aquí ya crecieron algo ¿No? Tú Y tú Hola, va acá Dame esto Hola, cerro Como no diga nada Vale Pues de puta No es nada Bien Esto se me puso más lento De alguna manera Y bueno Hasta aquí Joder Que se fue El carbón ¿Dónde hay el carbón que he tenido? No No es posible ¿Dónde está? Aquí está por aquí Vale Aquí está Ahorita Ahorita vengo a escabar ese Joder Para que Se me hacía un creeper Bueno Ahorita vengo Por De noche De noche De noche Aunque no se lea de nada No No va a servir de nada De noche No importa Solo puedo dormir por noche No Y yo no No sé Esto De noche De noche ¿Verdad? Bueno Y me despierto Bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Comenten Like Si les gustó El video Si no Que se le ha de hacer No importa Hasta luego Bye bye Youtuberos Chan O lo que sea Como sea Y le parten el culo A Al primero Espero que comente